Estamos haciendo una asignatura que es para Santía Campo, del último año de Medicina Veterinaria. Fuimos alrededor de 35 alumnos con la universidad. Fue una experiencia muy enriquecedora. La verdad que los productores nos abrieron la puerta, en ningún momento tuvimos dificultad con ellos. Fuimos a hacer tanto diagnóstico de brucelosis y tuberculosis, que son dos enfermedades zoonóticas muy importantes para los humanos, ya que tenemos contacto con las vacas y con leche, que son las principales vías de transmisión. La verdad que sangramos, nosotros tuvimos un grupo de carne y leche, nosotros tuvimos un grupo de carne y además tenían leche. Nosotros hicimos solamente brucelosis, hicimos sangrado para luego hacer lo que estamos haciendo en la uni, que es diagnóstico de brucelosis llamado BPA y tuberculosis, que se hace el diagnóstico con el animal en vivo, se lee la muestra, allá en Misiones salvo hicieron los chicos, así que por suerte ahí todo es perfecto, creería por el momento. Nos decías, Matías, que es una experiencia enriquecedora. ¿Qué cuestiones destacás vos como estudiante? Lo que me quedó muy grabado en mí es que la gente de allá nos abrieron las puertas, nos atendían, nos preguntaban cómo estamos y si necesitamos algo. En todo momento, nosotros mandamos un mensaje, estábamos yendo, ellos tenían todo preparado y listo. La verdad que me es sorprendente la predisposición que tiene esa gente. Más allá, ellos no cuentan con los recursos por ahí para pagar un veterinario privado, por eso estamos haciendo esto nosotros también. Así que la verdad sorprendido por la gente, un amor increíble. La verdad que muy, muy bien. ¿Y desde lo académico? Desde lo académico fue una práctica que las viñas vamos haciendo, pero bueno, ya ahora estamos más cerca de ser médico veterinario y bueno, ya ahora con un poquito más de responsabilidad fue lo que hicimos. Pero no, la verdad estoy muy sorprendido y me encantó la experiencia que fuimos con la UNE. ¿Y los resultados cuándo estarían haciendo la devolución a los productores? Ahora estamos dividiéndonos en grupo porque son muchas muestras, el chico que tiene hasta 450 muestras de sangre. Así que creo que, creería que al final de la semana que viene vamos a tener los resultados. Allá estamos viviendo en grupos por diferentes localidades, Santa Rita, San Pedro, San Vicente, Alba Poza, 25 de Mayo. Y teníamos diferentes tutores, por ejemplo, del INTO o del SENASA, que ellos nos pasaron a buscar por la mañana en la casa del productor donde nosotros nos quedábamos. Establecimiento por establecimiento, sangrando la cantidad que está programada por ese día.